En nombre de la estudiantina Lazaya de Puebla, quiero mandar un fuerte abrazo y un gran saludo a la Doctora Pat, que en esos tiempos de contingencia por los que estamos viviendo, se encuentra apoyándonos, cuidándonos, no solo a nosotros, sino a muchísimas personas. Y bueno, les presentamos las cintas de mi capa, con dedicatoria especial a la Doctora Pat. ¡Gracias! Por adelante van las olas a rezar, las arenas de las playas con fervor, así van los besos míos a buscar, de las batallas de tu ciudad es el calor, si del fondo de la guía es el metal, y del fondo de los mares es el coral, de la paz, o de la alma me brotó, el cariño que detengo, tengo yo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!